Bueno, satisfecho no porque a uno le gusta ganar siempre y hubo sobre todo una fase del partido cuando ellos se quedan tan pronto con Diez donde tú tienes como objetivo ganar el partido. Al final no ha podido ser y satisfecho no porque realmente te queda un poco eso dentro, de que había muchos minutos con el contrario y con Diez y que teníamos que haber hecho algunas cosas más que nos hubieran dado esa situación de poder haber ganado hoy. ¿No hay que soportar el jueves que tienes? Claro, claro, sobre todo en el tema ofensivo. Hoy no es muy lógico ni muy normal en mi forma de ver el fútbol el tener tres jugadores ofensivos en el banquillo, pero son los 16 con los que podíamos contar hoy. Posiblemente incluso eso nos ha perjudicado en el desarrollo del partido porque había pocas variantes ofensivas que hacer, porque no teníamos material en el banquillo como para hacer esas variantes, tenían que ser los mismos futbolistas que estaban en el campo los que teníamos que tratar de acoplar a otras situaciones. Y bueno, por ahí sí estoy un poco en rabietad conmigo mismo porque me gustaría haber podido contar con más variantes ofensivas en el banquillo y poder haber propuesto alguna otra cosa en el segundo tiempo porque el partido estaba para eso. ¿Sabía que te iba a pasar con un Cádiz más fuerte porque había más mentalizado? ¿Tiene una partida muy superior en el campo económico? ¿Y en principio los primeros 20 minutos se gastaron mucho dinero? Sí, realmente bueno, creo que la excursión cambia bastante el partido y cambia bastante la dinámica de juego. Había unos primeros 20 minutos donde Cádiz estaba cómodo incluso llevando el peso del partido. A raíz de la excursión fue decidido un poco, lo lógico, dar un poco el paso atrás y sabíamos en el descanso hablábamos que la única forma que tenían de cogernos era después de una mala asociación o una pérdida nuestra porque hay gente rápida que nos puede machacar. Y así ha sido, hemos tenido ahí un desajuste, había una pérdida y además de dejar que ellos nos golpeen pues hemos dejado también que nos piden el rechace. Era lo que temíamos en el descanso porque estaban las cartas bastante claras y ya llevábamos 10-15 minutos de ese fútbol, de ellos estar atrás a vecinos pijamas y lo hemos pagado con ese gol. Hemos tratado de llevar el peso, de abrir el campo, sobre todo con la entrada de Berni porque Carlitos no estaba cómodo en esa zona del campo, no nos daba la amplitud a lo mejor que nosotros necesitábamos en el campo. Lo hemos tratado de hacer con Berni. Nos ha dado un poco de más amplitud y nos ha dado un poco de, sobre todo de más desorden. Creo que hemos empatado cuando más desordenados estábamos en cuanto a, habíamos quitado un poco el corcel del orden táctico del campo y estábamos un poco más desorientados. En ese momento pasábamos a jugar con tres atrás, Jorge también se iba en cuarto para arriba. Ha venido el gol en esa acción y bueno, ha sido un poco lo que también nos ha hecho pasar unos últimos minutos, yo creo, que también vibrantes las dos porterías, ¿no? Porque el partido ya ha llegado un momento que creo que ninguno de los dos equipos teníamos ya orden táctico, sino que buscábamos llegar a la otra portería como fuera, ¿no? Hombre, creo que los problemas que tenía en el Roquillo, en el terreno y en la defensa, porque al final, como iba a querer, nos ha resultado por temas externos. Activamente, nos han roto un poco los esquemas porque además ha sido ya última hora que recibimos un FA de la federación que nos decía que hay un expediente abierto, la verdad que yo no he visto eso en el fútbol nunca, pero bueno, pues lo he visto en el expediente del día que se juega en la Roa y bueno, el jugador tiene el expediente con el Benedicto ya a favor suyo, pero por lo visto la federación no está eso y no se ha podido tramitar la ficha. Parece que es una cosa un poco extraña, pero es la explicación que nos da la federación y tenemos que esperar hasta el lunes que llegue toda esa documentación que ayer la Secretaría Técnica envió allí a la federación porque la verdad que sorprendía que no llegara la ficha y bueno, nos ha roto un poco porque teníamos un lateral izquierdo, un lateral derecho y un central que nos daba pocas opciones de aquí en casa pues variar el desarrollo del partido sencillamente.